En el gobierno de Remberto se entregaron la licencia de construcción del proyecto hotelero Gran Solaris en los terrenos de Paya Delfines, así como en la construcción del servicio de alumbrado público. Hoy en día los ciudadanos preguntamos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? A la oposidad de la Presidenta Municipal. Ya basta de encubrir a funcionarios y exfuncionarios públicos, Presidente. Nos preguntamos ¿qué esconde la alcaldesa? No, señora Presidente, el gobierno que usted dice no existe ni se percibe transparencia como usted tanto ha pregonado. En materia de corrupción, un tema muy importante es un asunto que persigue a la actual alcaldesa. En días pasados hemos visto con asombro una serie de denuncias en contra del herido. En dichas denuncias se puede saber que se la acusa por enriquecimiento ilícito, entre otras probables delitos. Para Acción Nacional nos queda muy claro que la alcaldesa debe aclarar su situación y hablar de frente a la comunidad, ya que hasta el día de hoy se ha mantenido en el silencio y como él dice el dicho, el que nada debe, nada teme. ¡Gracias!